Se completan los partidores. Se largaron la segunda competencia. Premio Steffi toma la punta. Número 3, Engañadora Z. Corre con tres cuartos de cuerpo. Su ubicación de número 4, Jacumenza. A la cabeza se coloca el número 5, Omeya. Cuarta ubicación. Bien acciónando por el flanco de la pista. En busca del puesto vanguardia, el número 7, Garota Hollywood. Viene ganando posiciones por dentro del número 1, Asiaty Heidi. A tres cuartos de cuerpo que es el número 16, líder. Viene cerrando la marcha el número 2, Calés. Y las competidoras enfrentan la señal indicatoria. Los primeros 400 en 24 segundos con tres centésimas. Si no hay variantes. La punta es el número 3, Engañadora Z. Corre con medio cuerpo de ventaja. Su ubicación de número 5, Omeya. A la cabeza se coloca el 7, Garota Hollywood. Cuarta ubicación adentro para el número 1, Asiaty Heidi. A la cabeza viene acciónando el número 4, Jacumenza. A tres cuartos de cuerpo. Viene corriendo por fuera el número 16, líder. Siempre cierra la marcha el número 2, Calés. Si comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco. La punta es el 3, Engañadora Z. Corre con medio cuerpo de ventaja. Su el 1, Asiaty Heidi. Tercera ubicación para el 5, Omeya. Cuarta ubicación por fuera para el 7, Garota Hollywood. A la cabeza se coloca el número 4, Jacumenza. Al pescuezo por fuera viene acciónando el número 16, líder. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Se trenzan en lucha. La punta es el 3, Engañadora Z. Estira medio cuerpo de ventaja. Son el número 1, Asiaty Heidi. Afuera continúa ganando terreno. El número 6, Team Líder. Las competidoras enfrentan los últimos 90 metros. La punta es el 3, Engañadora Z. Cuerpo de ventaja. Son el 6, Team Líder. Pocos metros. De punta a punta. De palo a palo. De bandera a bandera. La mejor es el 3, Engañadora Z. Inclusaron el disco. La mejor es el 3, Engañadora Z. La mejor es el 3, Engañadora Z. Gracias. Gracias.